muy buenas todos por fin por fin un vídeo para celebrar algo positivo por fin lo han hecho nos han escuchado nos han hecho caso sabéis que a menudo los usuarios de tesla le hacemos un montón de peticiones a tesla para que mejore pues o funcionalidades del coche funcionalidades de la app y en este caso hace muchísimo tiempo que veníamos quejándonos un montón de usuarios de que el sistema de control de velocidad adaptativa del coche o del autopilot incluso hacía algo que no sólo no era práctico sino que es que encima podría llegar a ser hasta peligroso y es lo siguiente primero tengo que hablar de mis patrocinadores porque mis pan me están patrocinando wallbox os ofrece 15% de descuento en todos sus cargadores muy bonitos un diseño espectacular y una tecnología maravillosa aquí abajo en el campo de descripción del vídeo el enlace cupón saul 15 15 por ciento descuento para vosotros y otro patrocinado que tengo en mi canal funding funding tiene ahora mismo un proyecto bueno funding es una plataforma de inversión en energía renovables plataforma de inversión colaborativa y tiene ahora mismo un proyecto de una planta solar fotovoltaica buenísima enorme en partaloa donde hace falta colaboración a 500 euros por barba o más pero vamos el ticket mínimo es 500 euros que no es gran cosa si metes 500 euros te dan creo que era un mil y algo al final del proyecto 7% rentabilidad 30 años va muy bien echar un vistazo aquí abajo al enlace que os pongo de funding dicho esto lo que os iba a comentar del autopilot cuando tú activas el autopilot o el control de velocidad de crucero automáticamente el coche fija la velocidad máxima de la vía entonces bueno si tú vas a 115 en autopista lo activas y te dice 120 pues no va a cambiar gran cosa que suba 5 por hora y además 5 kilómetros ahora más cuando el control de velocidad es adaptativo pues no pasa nada porque él va a adaptarse siempre la velocidad del coche que tienes delante vale pero qué pasa si hay un atasco en el que todo el mundo va a 50 60 40 para arranca de 30 45 60 para y yo hice yo digo pues quiero que lo haga el coche no el de delante se está alejando autopilot y automáticamente fija 120 y quiere acelerar y luego de repente ya frena como mínimo es un poco molesto bueno pues de esto nos hemos quejado siempre y yo lo he dicho en varios vídeos y además he puesto el ejemplo de que las demás marcas no hacen eso las demás marcas tú activas el control de velocidad y fíjala que llevas en el momento de activar el control de velocidad o el autopilot o como lo llamen cada en cada marca es más los tesla model es y los tesla model x te permiten primero fijar la velocidad de la vía no la de la vía perdón no la vía no saúl la velocidad la velocidad que llevas dándole un toque a la palanca para activar el control de velocidad de crucero y ya le das dos toques activas el autopilot y se mantiene en esa velocidad que tú llevabas en el momento de activar todo muy lógico en el model 3 no funcionaba así en el model 3 tú decías control de velocidad o autopilot con doble toque da igual automáticamente al máximo de la vía no hombre no yo esto lo notaba un montón en francia vas a 115 o 110 en la autopista carril derecho tranquilito lo activa si se te pone a 130 y si tú quieres bajarlo a 110 tenías que andar dándole a la ruedecita crack 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 cuatro veces porque baja de 5 en 5 si te ha fijado 130 125 120 115 110 cuatro toques nada mal hecho ahora lo han cambiado por fin si 23 minutos de bla 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 de saúl para decirlos que ya nos han hecho caso y lo han cambiado soy así cuando pongo una cámara delante y me pongo a hablar puedo estar media hora sin coger aire mirad mirad cómo cómo funciona ahora es muy bien muy bueno está está bien hecho ya por fin hombre por fin ejemplo mirad ejemplo práctico activo el autopilot automáticamente pilla la velocidad máxima pero si hago toc toquecito automáticamente dice ah pues no la que llevamos actualmente lo cual viene de lujo en esas circunstancias claro que quiero que se me vale hasta intentar ir al 90 si no va a poder por fin por fin lo ha hecho tesla un año y pico pidiéndolo y no sólo yo obviamente claro mucha gente por fin lo ha hecho tesla y nada pues dicho esto aquí sigo en mi atasco habréis visto que en todos estos minutos se ha avanzado 10 metros es parís que se le va a hacer mira mira avanzo otros tres metros más bien y como estoy en un atasco aburrido y he descubierto hace unos días que esto ya era posible por cierto esto es posible desde la actualización de software la 36 11 creo la 2020 36 11 estoy mirándolo en pantalla ahora mismo mientras hablo con vosotros what's new in this update sí desde la 36 11 ya te dejan hacer esto que os enseñado de que él fija por supuesto el máximo de la vía no sé qué obsesión tienen los programadores californianos con fijar el máximo de la vía pero bueno el caso es que simplemente es tocar una vez al velocímetro y con un toque ya se queda tranquilito a la velocidad de la que estás voy a avanzar otros dos metros maravilloso pásate a lo eléctrico pero no circulo sin coche por parís ah 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 ah